Hoy quiero hacer un reconocimiento al presidente de la República, el doctor Iván Duque, por el apoyo a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas del país. Como vicepresidente de la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias, hoy es nuestro reconocimiento, primero, por el apoyo que hemos recibido por parte de ese gran programa que se llama Generación E en el componente de equidad. Nuestra institución, en especial las Unidades Tecnológicas de Santander, hoy en día tiene cerca de 4.600 estudiantes, son cerca de 5.000 millones de pesos que hemos recibido. ¡Gracias, señor presidente! ¡Somos Generación E! 984 millones para las Unidades Tecnológicas de Santander en el plan de fomento a la calidad. Igualmente, 483 millones de pesos de componente de las cooperativas. Nuestra institución recibió 3.356 millones de pesos de los pasivos. Son 1.686 millones de pesos que reciben las Unidades Tecnológicas de Santander para funcionamiento. Y, por supuesto, señor presidente, los estaremos invitando a la gran inauguración de nuestra gran obra, a tener hoy en día una infraestructura de 27 mil millones de pesos. Un abrazo y mucho éxito, señor presidente.